Música Nuestros queridos televidentes, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mesa de Análisis Arte y Cultura. El 2017 es un hito histórico para lo que es el folclorismo latinoamericano. Y es porque marca los 100 años de nacimiento de Violeta Parra. Para hablar de este ser humano maravilloso que fue cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista, están con nosotros el cónsul general de Chile, el señor Rodrigo Hume, y también Ernesto Guerra, lo conocemos acá como el ARPA de América, pero él es el gestor cultural ad honorem del consulado de Chile en Guayaquil. Entonces, Rodrigo, Ernesto, muchísimas gracias por estar acá con nosotros conversando sobre Violeta. Muchas gracias por la invitación, un saludo especial a todos quienes nos oyen y nos escuchan. Violeta Parra viene de una familia, digamos, de ícono en cuanto a lo que es hablar de Chile. Cuando pensamos en Chile, pensamos en Violeta Parra, pensamos en Nicanor Parra, pensamos en sus hijos. Sí, Isabel Parra. Sí, así es. Y entonces, ¿qué es lo que hace Chile y qué es lo que está haciendo el mundo para celebrar estos 100 años? Bueno, nuestro querido cónsul, el señor Rodrigo Hume, te va a dar una breve reseña del por qué en este minuto, por los 100 años de Violeta Parra, se va a realizar esta actividad. Sí, bueno, efectivamente, nosotros estamos muy contentos los chilenos alrededor del mundo, la verdad, porque en todos los países donde hay chilenos y donde hay latinoamericanos, estamos celebrando los 100 años del natalicio de Violeta Parra. A nosotros, como cancillería y como consulado y como embajada, nos han pedido que promovamos el tema. Ya se han hecho eventos en varios países de América Latina, de Europa, ¿no es cierto?, celebrando este centenario, porque se trata de una mujer, yo diría, universal. Quizás es una de las folcloristas chilenas más universales. Y solo un ejemplo, la canción que acabamos de escuchar, gracias a la vida, es quizás la canción chilena más universal que se ha cantado en varios idiomas, la han interpretado diversos artistas. Tenemos incluso las composiciones de Violeta Parra han sido interpretadas por artistas brasileros como Chico Huarque, Milton Nacimento, hay una lista larga. Españoles como Rafael, ¿no es cierto?, y otros, los cubanos, Silvio Rodríguez, ¿no es cierto?, Pablo Milanés. Y así tenemos una lista tremenda de personas. La argentina Mercedes Sosa, que de hecho mucha gente piensa que gracias a la vida es de Mercedes Sosa, pero es de la chilena. Nosotros hemos conversado mucho de eso, yo como cónsul siempre con mis colegas lo digo, en la argentina también le digo que gracias a la vida es una canción chilena, hecha por una chilena, Violeta Parra. Igual como el tema Volver a los 17, que también es otro tema muy famoso que popularizó mucho Mercedes Sosa, pero es absolutamente chileno. Así que estamos contentos y estamos promoviendo, digamos, eventos que tengan que ver con esa celebración. Y aquí estamos con el productor musical de un gran evento que va a ser, y él nos va a contar más detalles, el Teatro Sánchez Aguilar. ¡Qué maravilla! Y entre paréntesis, aprovecho para invitarlos la próxima semana, que es el 30 de noviembre, a justamente esta producción grandísima que está a cargo del maestro Ernesto Guerra. Sí, no solamente mi persona, sino que tenemos un equipo muy grande de trabajo, entre ellos está Lorena Morales, mi esposa, tenemos un equipo técnico donde está Joao Beltrán, está Ricky Miranda y todo el personal del teatro. Tenemos un trabajo que hemos realizado musicalmente, donde Leonard de Grave ha hecho los arreglos musicales para orquesta, porque es un elenco de 60 artistas. Tenemos la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Prefectura del Guayas, que consta de 45 músicos más un director. Un elenco español, porque ahora te cuento el tema de los elencos. Vamos a contar la historia de Chile desde la conquista española, en 120 minutos, de musicalidad, de efectos de sonido, de iluminación, de intervenciones electrónicas, de cuadros criollos, sinfónicos, españoles, y además iniciamos con la llegada de las Carabelas de Colón. Inicia la conquista española con su influencia de su música, que viene con su tablado español. Luego tenemos la Guerra de Arauco, que se realiza entre España y el pueblo mapuche, la Araucanía, donde producto de esa guerra y esa fusión de razas, nace el criollismo. Y el criollismo es quien va a presentar a través del cuadro de la agrupación El Arpa de América, la música folclórica chilena de Violeta Parra. Inmediatamente de eso vamos a tener en holograma la presencia de Violeta Parra sobre el escenario. ¡Qué maravilla! No, eso es espectacular. Eso es increíble. No se ha hecho aún en el mundo. Por esa misma razón que nosotros decimos enfáticamente que es el mejor espectáculo a nivel del mundo el que va a presentar Ecuador. ¡Qué maravilla! Con el motivo de los 100 años del natalicio de Violeta Parra. Y no es solo eso. También tenemos la influencia de la inmigración europea hacia Chile, que es quienes nos presentan sinfónicamente las obras de Violeta Parra. Maravillosamente vamos a tener entre los cantantes de España Laila Martín. Vamos a tener un elenco cubano en cuanto al tablado flamenco. Tenemos también a Hugo Huerta, un gran tenor ecuatoriano. Es un gran valor de este hermoso país. Quien va a interpretar las obras clásicas de Violeta Parra a nivel sinfónico. Y tenemos también la participación de Maida Molestina, que es la primera voz de la agrupación Arpa de América, interpretando la música tradicional chilena y también la parte sinfónica, la parte clásica. Maravilla. Manuel Campo va a estar dirigiendo... Es nuestro queridísimo director. Es un hombre muy talentoso y su orquesta realmente ha puesto muy, muy en alto el valor de los jóvenes ecuatorianos en la interpretación de la música clásica y obras maravillosas. En el cuadro español ellos van a interpretar España Cañí, que es una obra muy linda. También van a tocar a Manuel de Falla y vamos a tener la participación de nuestro queridísimo amigo y flautista James Strauss. James Strauss, Danny Villalonga, va a estar Isabela Merchan. Isabela Merchan. Tengo entendido que Iván Dorado es el director técnico que viene justamente de Quito para coordinar cosas. Es el director técnico quien está coordinando. Él viaja para acá. Claro, él sí. Y ya se encuentra trabajando con nosotros aquí en el teatro porque el despliegue de iluminación, sonido, música, proyecciones, los audiovisuales, las poesías y presentaciones en off que vamos a tener van a ser realmente de otro nivel, de otro mundo increíblemente maravilloso. Qué maravilla. Bueno, es momento de hacer una primera pausa en Mesa de Análisis de Arte y Cultura. Vamos a regresar en breve, pero ya saben, planifiquen estar en Guayaquil, en San Borondón, la próxima semana, el 30 de noviembre, para que no se pierdan este espectáculo único en el mundo hasta con hologramas, celebrando el natalicio de Violeta Parra. Ya regresamos. Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es brillado en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos junto a Rodrigo Hume, el cónsul general de Chile en Guayaquil, y a Ernesto Guerra, arpista y actor cultural de la Embajada y del Consulado de Chile en Guayaquil, conversando sobre Violeta Parra. En 1971, Jaime Atria escribe una canción que se llama La Violeta y la Parra. Chabuca Granda le escribe algo que se llama Cardo o Ceniza, Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, muchísima gente ha escrito para o ha interpretado canciones de Violeta Parra. ¿Dónde nace Violeta Parra? Porque por ahí hay alguien que dice que nace en San Carlos. San Carlos, este otro pueblo que está cerquita de ahí, en el año 1917, nace ella, por eso estamos justo celebrando en octubre, el 5 de octubre, si mal no recuerdo, el 4 de octubre de 1917. Y fallece cuando tenía 49 años, en Santiago. Solamente 49 años de edad. Ahora, es interesante, primero de octubre nosotros en Ecuador celebramos el natalicio y el día del pasillo, en base a Julio Jaramillo. Y 4 de octubre se celebra el día de la música. El día de la música chilena, justamente por Violeta Parra. Ahora, ella estuvo viviendo en varias partes. Sí, bueno, ella tuvo recorridos por Europa, estuvo en Polonia, en unos festivales, digamos. Pero es muy destacable su paso por París, porque la verdad es que Violeta Parra fue la primera mujer sudamericana que expuso sus obras, sus arpilleras, sus artesanías. Las arpilleras son como una especie de yute con bordado. Ella lo expuso en el Louvre de París. Entonces, eso es muy destacable realmente, porque es la primera sudamericana que hace eso, en el año 1964. Pero hay una anécdota que es bien importante destacar sobre su exposición en el Louvre de París. Ella estaba en la puerta del museo, exponiendo en la vereda sus obras. Las arpilleras, que eran de la tela que conocemos como el yute, eran bordadas por ellas con vivencias muy lindas, de carácter humano y social, donde ella lo realizaba con lana. Ella bordaba todo con lana. Hizo unas obras maravillosas. Un día en la mañana llega un señor, se acerca a ella y le dice, ¿por qué usted está exponiendo aquí? Ella le dice, porque son mis obras y es mi trabajo. Es que usted no puede exponer aquí. ¿Por qué no? Le dice. Porque usted debe exponer adentro. Me presento, soy el director del museo. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Es así que en 1964 se convierte en la primera latinoamericana en exponer individualmente en el Museo de las Artes Decorativas del Palacio del Louvre. Ahora, en cuanto a cine, también ha habido muchas películas que se han hecho. Sí, bueno, hace pocos años, unos seis años atrás, también hay una película muy bonita, que se llama Violeta se fue a los cielos. Una película que tuvo mucho éxito, la verdad. Tuvo algunos premios. Y refleja, yo creo, muy claramente la obra de ella, el aporte. El carácter de ella, que era bastante como buena artista, muy a veces temperamental, ¿no es cierto? Pero es una bonita película, yo la recomiendo para que la puedan ver. En esa película hacen hincapié al proyecto magno de Violeta Parra con respecto de su carpa en la Comuna de la Reina, que esa era la universidad del folclor. Cuando pensamos en carpa, pensamos tal vez en un gitano, pero cuando decimos la carpa de la Comuna de la Reina... Efectivamente, así era, como una carpa de gitano, pero más grande, era una gran carpa. Que ella utilizaba para promover el folclor. Junto con otros grandes también de la música latinoamericana, chilenas, digamos, como Víctor Jara, su hijo también, que también son cantores. Y en definitiva, yo creo que uno de los aportes importantes de Violeta Parra es crear espacios identitarios chilenos. Este espacio de la carpa, el hecho de, por ejemplo, que haya expuesto en París también, en un espacio de Chile, entonces es crear un espacio identitario para promover la cultura. Ella promovía también mucho lo que son las peñas folclóricas, para promover el folclor. Entonces yo creo que es un aporte súper importante. Tremendamente importante, porque estuve en Finlandia, estuve en diferentes partes también. En distintos países, claro. ¿Qué pena siente el alma y verso por el fin del mundo fueron grabados por el label de Emy Odeon? Y esas son dos canciones muy, muy conocidas también de ella. Sí, sí, sí. Bueno, ella tuvo una vida un poquito triste, la verdad. Tuve algunas desilusiones amorosas y de eso surge, digamos. La música siempre surge de las experiencias personales que viven y reflejan mucho la realidad también de la época que ella vivió. Hablando justamente de su vida, Tito Mund, periodista, dice, un día Violeta me dijo, me falta algo, no sé lo que es, lo busco y no lo encuentro y seguramente no lo hallaré jamás. Ella escribe esta canción que las conocemos, si bien no totalmente de memoria, porque es bastante larga, pero la mayoría de la gente del mundo al menos conoce la primera parte que dice, gracias a la vida que me ha dado tanto. Y sin embargo, un año después de esto, ella se suicida. Sí, es una gran paradoja, la verdad. Yo siempre pensaba en esa canción que es una... La letra se ve bien alegre, digamos, pero algunos interpretan que es su mensaje de despedida, que se fue al final feliz, digamos, de este mundo. Entonces, es interesante analizar esa canción que ha sido cantada por muchos artistas, digamos, en muchos países del mundo, incluso en otros idiomas. Así que realmente es interesante porque... Sí, la escuché en francés, en YouTube, hace un poquito de tiempo. Y trae artistas brasileros que la han cantado también. Elis Regina, yo recuerdo, hay una... Yo estuve en Sao Paulo, me acuerdo de una versión de Elis Regina, en español, muy bonita, de Gracias a la Vida. Y en el definitivo, yo creo que el gran aporte de ella en la música chilena, que también... Es que crea como las bases estéticas de la canción chilena. De la nueva canción chilena, con otros artistas, ¿no es cierto? Ernesto, que es un conocedor del folclor, me puede corregir y me puede aumentar lo que estoy diciendo, pero ella crea las bases de la nueva canción chilena. Y latinoamericana. Latinoamericana. Porque ocurre algo muy interesante y muy importante con respecto de la obra de Violeta Parra. En el momento en que ella presentaba sus obras, eran prácticamente incomprensibles, eran incomprendidas, porque son fuera de época. ¡Qué maravilla! Fuera de época, incomprensibles, incomprendidas, pero es momento ahora de comprender a esta Violeta Parra, a esta Violeta enamorada. Vamos a hacer una segunda pausa en mesa de análisis de arte y cultura. Recuerde sincronizarnos en Canal 42 en UHF, Canal 42 en Claro TV, 74 en TV Cable, 318 en Univisa, y puede comunicarse con nosotros por Twitter, por Facebook, por Instagram, o simplemente llamándonos aquí al canal de la Universidad Católica. Allá regresamos. ¡Qué amarga son las horas de la existencia mía! Sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos con Rodrigo Hume y con Ernesto Guerra conversando sobre Violeta Parra. En 1991 se crea la Fundación Violeta Parra justamente para reunir, organizar y preservar su obra y proyectarla en Chile, que es lo que decías justamente, Rodrigo, de poder difundir la cultura chilena en el mundo entero en realidad. Ernesto, teníamos una idea bastante linda con la que tuvimos que despedir la última parte. Claro, cuando conversamos de que tal vez incomprendida para la época, es porque Violeta Parra hizo una propuesta musical donde ella invitaba a romper la métrica. Decía, sopla la guitarra, tañe la trompeta. O sea, no te cuadres, no te quedes en lo establecido. Sal de esa cajita de confort y muestra lo magno, lo macro. Pero sé creativo, sé imaginativo, al punto de que hay una gran obra que ella hizo y se llama Gavilán Gavilán. Lo hizo pensando en un ballet. Esa obra es muy compleja, es muy difícil, no solamente en el canto, sino también en la interpretación musical. De hecho, es una obra que yo la estoy preparando para presentar en los futuros festivales internacionales de arpa, como nuestra música de Chile, y es el Gavilán Gavilán, en un concierto solo para arpa. Es lo que estoy preparando en este momento. Qué maravilla. Y hablando justamente de salirse del esquema, como poeta yo normalmente me fijo y casi todo lo que tú ves rápidamente tiene cuatro líneas, cuatro versos. Acá, gracias a la vida, salta justamente a la vista, que son cinco versos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Y parece mentira, ese último verso le da siempre una fuerza interesantísima. Por supuesto. Y la última estrofa no tiene cinco, tiene siete líneas. Tiene siete, porque justamente repite, digamos, dice la parte, y el canto de todos, que es mi propio canto, gracias a la vida que me ha dado tanto. Así es. Tú tienes un escrito por ahí bastante interesante. Sí, hay algo muy interesante. Violeta Parra, y quedó escrito en una carta, ¿no? Le dice a su amigo, a quien nacía de guardianía y le acompañaba en la carpa, cuál es la forma más segura de morir. Y él le responde, con un disparo. Luego de una hora, se escucha una detonación. Y es en el momento cuando, perdón, Violeta Parra se quita la vida. Atahualpa Yupanqui escribió algo muy hermoso, realmente muy lindo a Violeta, y dice que ella tenía pájaros azules en su cabeza. Eso ocurre en la carpa de la reina. En la carpa de la reina. Que promovía el folclor, donde mismo estaba ahí. Atahualpa le escribe lo siguiente, ya no le cabían en la cabeza los pájaros azules. Así fue que un mediodía de extraña luminosidad les abrió un trágico orificio de escapada, y los pájaros azules se fueron, pero se llevaron la vida. Es algo maravilloso, algo muy hermoso. Claro, es tristemente poético, porque sientes que esos pájaros que estaban dentro de su cabeza escapan por el orificio hecho por la bala. Pero ocurre algo increíble. Violeta no ha muerto. Violeta Parra sigue viviendo. En la historia de Chile, vive en la música, vive en sus creaciones, y ella autorizó, ella dio la libertad de que tú con sus obras, con sus composiciones, hicieras todo lo que sientes, todo lo que puede salir de ti, y enriquecerlo. Y esa es una de las razones por la que esta obra, Violeta enamorada, va a presentar lo que después de 100 años, Violeta Parra, vuelve a los 17, y lo que nos podría presentar con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Qué lindo, qué maravilla. Entonces, ya saben, la próxima semana, el 30 de noviembre. De noviembre. El 30 de noviembre. 20 horas 30, en la sala principal del Teatro Sánchez Aguilar, por única vez, ¿ya? Única función. No te la puedes perder. Tienes que estar ahí. Debes participar de este evento. ¿Y con precios que llegan en realidad a todos? No, son precios realmente... 15 dólares, 20 dólares y 30. 15, 20 y 30, en las tres plateas, A, B y C, y lo más seguro es que este viernes tengamos de pronto alguna oferta de descuentos. Ah, mira. Qué bien. Sí. Cantos de Chile en 1956, El Folclor de Chile, Volumen desde el 1 hasta el 8, Los Parra de Chile, Recordando a Chile, Carpa de la Reina, Las últimas composiciones. Esos son algunos de los álbumes que ella publicó en su vida. Sí. Dicen que tiene 3.000 canciones. Composiciones. Es increíble la... La capacidad. La riqueza. La riqueza. La riqueza. Sí. Dicen que dice la historia que don Isaías Angulo, que era alguien que estaba dentro de la hacienda, le enseñó a tocar a ella el guitarrón. Y lo interesante es que incluso utiliza esto para, en París grabar algunos de sus largos de duración, que se llama Guitare Chante, Chante et Danse de Chile. Ella hizo una canción en francés. En francés. Sí, sí. Ella la canta, aparece cantando en alguna de los videos cantando en francés. Ella no solamente tocó guitarrón, guitarra, ella también tocó quena, tocó el charango, introdujo el charango. El charango. Sí, el charango andino al Folclor de Chile. Y ella también fue arpista, que es algo que a mí me liga mucho a Violeta Parra por su sensibilidad en sus composiciones. Bueno, hay que decir que Ernesto Guerra, que está aquí al lado mío, es un gran arpista que está promoviendo el arpa aquí en Guayaquil, en la Escuela de Arpas, ahí en, ¿cómo se llama? Del Museo Julio Jaramillo. Jaramillo. Entonces, yo creo que es importante también destacar que tengamos aquí un nacional de chilenos. En realidad, para nosotros un honor, Rodrigo, y un cónsul de Chile en Guayaquil, Ernesto Guerra, el arpa de América, que es el gestor cultural ad honorem del consulado de Chile en Guayaquil. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. Pudiéramos hablar horas de Violeta Parra, de Chile, del arpa y de tanto que hay. Pero se nos acaba el tiempo, así que gracias por estar aquí. Gracias también a ustedes que nos acompañan desde sus casas, desde sus trabajos todas las semanas. Por el momento, me despido hasta la próxima semana en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura. Esto es el canal de la Universidad Católica. Hasta luego. Cielo, su fondo es trillado en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida. Mesa de Análisis